Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno les voy a presentar pues el especial de 200 suscriptores y ya gracias a dios ya llegue a los 200 suscriptores les doy mucho las gracias ya que pues nunca pensé que llegaría a la menta disculpen si abro así como raro como si mi voz escuchara mal me quiere dar la gripa espero que no me de porque si no no voy a poder subir videos y si lo subo pues mi voz si se va a oír un poco extraña así que bueno no se preocupen si soy yo nada más que la gripa es creo lo que me va a atacar ya muy pronto y espero que eso no pase bueno antes que nada voy a mandarles saludos a todos ustedes aquí aquí los apunte a todos hay unos suscriptores que no sé si son números fantasmas o no sé pero no me aparecen en las notificaciones esto fue lo único que pude recuperar y además que estuve publicado bastante de que iba a mandar los saludos solamente que me escribieran en mi facebook así que bueno ya dicho esto vamos a iniciar con este video los acomode según de acuerdo a como yo los fui conociendo y también a los que son los que más quiero y los que más me han apoyado son los que más les voy a mandar saludos va a ser en parejo a todos bueno vamos a ver si queda bien este video y además este video no lo pienso editar se va a quedar así como está sin editar se va a subir así en hd así que bueno vamos a iniciar de una vez con el video acá arriba le escribí saludos a mis 200 suscriptores de mi canal bhc dvd ray reyes si antes que nada también me conocen a mí como bueno yo me llamo francisco reyes así que bueno ahora sí que ya saben mi nombre vamos a iniciar con este video le mando un saludo a mi amigo esteban que es de su canal blue dvd rrieve 92 él es mi digamos uno de los iniciadores de mi canal de hecho fue que me que me dijo que yo podía llegar en el youtube lejos que hiciera mi canal que fue mi inspiración si esa palabra mi inspiración me me echó muchos ánimos muchas muchas ganas este como les puedo decir él me dijo haz tu canal vas a ver que si puedes llegar muestra tus películas en bhc y miren gracias a él yo estoy aquí fue mi inspiración así que te mando un saludo muy cordial este amigo esteban de allá de michoacán marwe coleccionista le mando un saludo es muy buen amigo mío yo lo conocí cuando tenía unos 800 suscriptores creo que en ese momento llevaba esa cantidad y creo que apenas en esta semana llegó a los a los 3000 suscriptores algo que me sorprende bastante ahí luego le voy a pedir cómo le hizo porque yo también sí 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 me costaría llega más lejos un saludo a este no no le entiendo bien aquí está así están los nombres de los de los canales o de las cuentas aron telles también me ha escrito muchos muchos comentarios así que le mando un saludo a también a micatón estoy no sé quién sea también me deja muchos comentarios cuando publicó un vídeo le mando un saludo le mando un saludo no sé si es mujer o hombre no lo sé a él te mando un saludo también a marcos chapire también es un buen amigo mío de hecho tengo mucha comunicación con él en el facebook él me ha ayudado a editar unos vídeos muy buenos así que bueno ahí te mando un saludo y suscríbanse a su canal así lo encuentran también a mi amigo misael pero aquí su canal lo encuentras como vhc arqueología moderna es muy buen canal si apenas va iniciando no tiene mucho pero sí sí puede llegar lejos a mi amiga mi amiga la voz femenina de youtube que es uno uno dos tres coleccionando le mando un saludo y hasta apenas creo que ayer la ecotré ahí en facebook con otro nombre que no la reconocí bien hasta que me escribió en una publicación te mando un saludo amiga y también felicidades por tus 200 suscriptores a ver si un día haces tu vídeo especial porque si lo deseo con ganas un saludo a decana de youtube de todo un poco a muy buen canal de hecho él él lo que tiene muy en especial es que tiene la película en vhc de starwalks episodio 3 el ataque no la venganza de los six pero ahora así se llama este esa no la he visto yo estoy esperando a una ecotlada de tv de webhs para verla nada más he visto la 1 la 2 también la de regreso de jedi el imperio cotlataca y una nueva esperanza es así las he visto sólo me me falta esa la venganza de los six de cómo este skywalk que se hace malo bueno tiene esa película suscríbanse es ello muy buen canal tiene mi amigo de todo un poco también alguien más que ya casi llega a los 200 suscriptores guillermo coleccionista un saludo cordial amigo y también nos escribimos mucho en el facebook así que saludos valetín lerma también muy buen canal él presenta más películas cdvd y blu-ray también muy buena voz tiene él de hecho todos tienen muy buena voz creo que el único que la tiene muy fea así soy yo así que bueno riense es un chiste también aquí a un amigo que es un box y sin más también un saludo de hecho creo que me dedicó un vídeo de su colección de películas cdvd a su versión a su manera también espero que se suscriban este nombre hay casi no lo reconozco bien dice que se llama apachay chay nada más se suscribió pero creo que nunca me ha escrito un comentario porque no lo conozco no la conozco no lo conozco no sé que sea hombre o mujer no sé que sea tenemos cine comic universe es un bueno es un suscriptor mío pero tampoco no lo conozco bien no he visto su contenido también un saludo a facundo de paul ese sí lo conozco fue uno de mis primeros suscriptores de aquí un saludo sofia guadalupe a también un buen un buen canal ya casi llega a los mil suscriptores o si no ya hasta llegó y tanola no he visto ningún vídeo de ella porque creo que no ha publicado tenemos también a mi amigo carlos cuerta a también un buen canal él es la que ya lleva más tiempo todavía no llega a los dos hitos suscriptores me gustaría que lo ayudara lo ayudaran un poco ya que si si me gustaría que también hiciera una especie de dos hitos suscriptores y que me mande saludos eso sí buenos saludos amigo ahí donde estés que no sé dónde es pero ahí estás también tenemos a celop colecciones bueno así se llama él de hecho su canal es muy bueno también suscríbanse también tiene muy muy pocos suscriptores tiene como unos 29 creo lo que tiene su canal de es característico es que tiene la película del espantatiburón sbhs que yo la deseo con muchas ganas y la de bob esponja la película de la tiene no sé cómo dice ahí no sé cómo se pronuncia creo que es una mujer ahí le mando un saludo si eres mujer o hombre Jerónimo Atecio ahí dice si no lo conozco pero si es un suscriptor mío también tenemos este nombre de aquí ay este no lo entiendo Andesito Drogado ay bueno que que nombres tan más raros pero bueno yo también mi nombre es muy raro de mi canal pero así ya es característico Matsuru Channel ay que buen buen canal lo que más me gustó de él fue cuando hizo una colaboración una colaboración bueno cuando estuve en un video con Marue Correccionista que le hizo como una especie de entrevista y haciendo retos eso fue lo que más me gustó y de ahí fue donde yo lo conocí a él y muy buena comunicación con él en el facebook y suscríbanse a su canal también apóyelo un poquito eh bueno sigue ay otra vez escribí mismo nombre cinecomic ay bueno se me pasó eh saludo a Bill Sam Sam 2 Sam eh no la conozco no sé que si es hombre o mujer saludos Arcángel Austin saludos Claudia Ramírez también saludos creo que también tiene su canal creo hay saludos eh a ver cuando me eh te comunicas conmigo en el facebook no para practicar de las películas o de una opinión o algo que quieran que mejoren no sé ahí está mi facebook yo sí les contesto no sé como los otros eh ahí creo que ya hablé de más Oscar Serrano saludos Cristina Malcabrera Pacheco saludos este nombre que está muy chistoso Caca de Vaca Suprema saludos Alex Colecho también muy seguidor de facebook y también de youtube Alan Eduardo López también saludos este es creo que Ferra Ferra Fernández Fernández Fercativa saludos León Elvin saludos por es uno de los suscriptores un poco más reciente saludos señor Michelle Bosh Bosh 606 606 no 666 lo siento bueno 66 saludos también me escriben muchos comentarios Regina Belbeo también saludos creo que es una mujer ya como lo he dicho si tienen dudas o quieren conocerme pues ahí estoy en el facebook psicotesto ya saben también saludos a Coyilla creo que si la conozco su nombre se me hace como que conocido pero bueno no me ha llegado su suscripción de ella solamente en el facebook si me escribe juguetero y coleccionista saludos Oscar otra vez este nombre ya lo escribí chihuahuas creo que ya se me se me pasó dos veces la mano Francisco Aguilar Milanda ay casi como mi nombre Francisco pero sin Reyes Mota también saludos este si está un poco raro 40 dice puré puré ay este no lo entiendo está muy raro bueno saludos saludos Codiales a ti a este nombre porque no no te conozco no sé que sea si hombre o mujer saludos saludos Frapo coleccionista juguetes también saludos Codiales amigo también este Aldair Alonso hay saludos creo que este nombre no está repetido y pues el último sería Urban Price Spring bueno así tiene nombre no sé por qué bueno aquí está la lista de los 200 suscriptores de los 43 que si me escribí de que si creen que les mandara saludos yo sé que si somos 200 suscriptores y fue tan más solamente que no entiendo por qué no lo sé las notificaciones aparece como que se eliminaron solas porque yo si tenía más suscriptores creo que hubiéramos llegado a los a los 50 personas aquí en la lista pero solamente encontré a estos una disculpa muy grande si si no están aquí en la lista pues les mando saludos y nuevamente una disculpa grande no era mi tensión que no aparecieran aquí no sé qué pasó este yo tuve yo creo que me eliminó esas notificaciones y no encuentro las notificaciones de los primeros suscriptores que confiaron en mí no los encuentro no sé qué pasó en este vídeo comenten los que faltaron en la lista y los que faltaron en la lista le haré una segunda parte de saludando a los suscriptores también o sea los que faltaron les haré una lista y a saludarlos como es como debe ser y bueno hasta aquí llegué el vídeo suscríbete a mi canal y bueno que sigamos llegando más lejos y que dure más años y que estos 200 suscriptores productos se huevan 300 o 500 algo que sería muy muy bueno y